Aunque en esta vida señor, no tengo riqueza, pero más contigo, lo tengo todo papá Ayúdame señor amado, ayúdame mis hermanos Donde hay corazones tristes, donde hay lágrimas, consuelo en los papás Y amamos Jesús, gracias Dios mío Aunque en esta vida, no tengo riqueza Sé que allá en la gloria, tengo una mansión Cual alma perdida, entre las pobrezas En mi Jesucristo, tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, medio hogar, dulce hogar, más allá del sol Gracias mi Dios amado, tú eres el que nos puede consolar En medio de la tristeza Ayuda a tus hijos señor Todos los que pasamos procesos difíciles Siempre tú has estado conmigo Te amamos Jesús Venga lo que venga Venga lo que venga, pase lo que pase Yo estaré contigo señor, adorándote cada día Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rolleado Y de tentación Y de tentación Pero a mi lado Me va consolando Mi bendito Cristo Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, medio hogar, dulce hogar, más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, medio hogar, dulce hogar, más allá del sol Más allá del sol Porque sin ti no podemos hacer nada, padre Tu presencia siempre ha estado con nosotros cada día, señor amado Acércate a Cristo mi hermano, mi amigo, por quien quiere preparar un lugar para vosotros Donde estaremos en calles de oro y mar de cristal Aunque en esta tierra, sufrimos, raya con Cristo Cantaremos esta victoria, te alabamos Jesús Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol